La policía argentina disparó balas de goma y gases lacrimógenos el jueves para dispersar a los manifestantes congregados frente al Congreso, que protestaban en contra del amplio paquete de reformas económicas, sociales y políticas del presidente Javier Milei. Qué lejos del todo o nada de Milei, se está descascarando esta ley, pero sin embargo no podemos permitir que se apruebe, por eso desde acá denunciamos a esa diputada y esos diputados cómplices que denuncian solo algunos aspectos de la ley cuando lo que están haciendo es intentar borrar de un plumazo derechos conquistados desde hace años. Pasada la medianoche del jueves y tras una maratónica segunda jornada de debate, la Cámara de Diputados interrumpió la sesión para reanudarla el viernes a las 10 de la mañana. El oficialismo tiene solo 38 de 257 bancas, pero cuenta con el apoyo de opositores de centro-derecha para aprobar parte del proyecto de ley Omnibus. Pegó y reprimió a diputados, a manifestantes, no importa de qué color político hayan sido, lo hizo en igualdad de condiciones para todos, mientras acá adentro se discute lo otro, se discute el ajuste que necesita de esa represión ilegal para llevarse adelante. Se discute el ajuste que muchos diputados y diputadas venimos a plantarnos y a decir que no se tiene que llevar adelante. Así que por favor sean respetuosos, esta honorable Cámara hoy tiene que sesionar y vamos a sesionar por esta ley de bases, que la vamos a votar en general y en particular para cambiar la Argentina. La noche del jueves al recibir noticias de que la policía reprimía a cientos de manifestantes, diputados de varios partidos de la oposición, abandonaron el recinto para observar los hechos. Varios manifestantes resultaron heridos a causa de balas de goma, según constataron periodistas de la France Press. Además, al menos 15 periodistas recibieron impactos de las balas de goma, según confirmó la France Press, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Y segundo día consecutivo es la provocación de la policía, esta vez ingresando directamente arriba de la plaza a reprimir, golpeando compañeras, golpeándome, tirando gases. Durante la jornada, la oposición peronista y de izquierda centró sus críticas en reformas del Código Penal, que plantea la reforma, y que contemplan la criminalización de las protestas callejeras, la privatización de empresas públicas, la toma de deuda externa sin la aprobación parlamentaria, y sobre todo, las facultades delegadas que permitirían a Miley gobernar en la práctica por decreto en numerosas áreas. Estos son también algunos de los puntos que más caldean los ánimos de los manifestantes a las puertas del Congreso.